Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM con el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, quien amablemente accedió a darnos unas palabras en el marco de la Semana de Acceso Abierto que estamos organizando en la DGTIC de la UNAM. Y a este ciclo le hemos denominado UNAM Unlocked, un poco la idea esta de UNAM abierto o más bien no cerrado. Y la idea era conversar o que el doctor nos ofreciera algunas reflexiones en torno a estos temas vinculados con el acceso abierto y también con las redes de colaboración que potencian. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y se los agradezco muchísimo. Me encanta poder participar en esta Semana de Acceso Abierto. Gracias. Pues en principio, usted con toda su experiencia y habiendo dirigido durante tantos años la biblioteca, ¿cómo ve este cambio? Y sobre todo, todo el movimiento que ahora se ha generado en esta ocasión. Son ya 10 años de hacerse esta semana y la UNAM ha sido una de las universidades que han promovido fuertemente el movimiento de acceso abierto. ¿Qué nos puede decir en términos generales del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 10 años en esta materia? Bueno, yo diría que se ha trabajado mucho, partiendo de unas expectativas muy confusas del acceso abierto. Y voy a decir muy confusas porque hay dos intereses. El interés de los científicos por tener acceso y el interés de los editores por no perder sus recursos que obtienen de la venta de los prácticos. Entonces, ahí hay un choque que se da y que inclusive confunde porque ponen en el centro de todo esto la gratuidad de algo, que no tampoco es gratuito. Termina no siendo gratuito. Y entonces, nos confundimos. Cuando las cosas son gratuitas, pensamos que todo el mundo nos lo va a regalar, casi que nos lo van a llevar a nuestra casa y que lo vamos a poder disfrutar. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo muy válido, muy importante, especialmente para darle visibilidad a un tipo de literatura que no lo tiene o no lo tenía. ¿A qué me refiero? Me refiero a la literatura que se produce en los países en vías de desarrollo o crecimiento, como quiera llamarle, que tienen una menor presencia en los grandes índices. Y muchas veces han puesto sus artículos en línea, pero bueno, pues habría que andar pescando artículo por artículo, revista por revista. Entonces, estos esfuerzos que complementan el esfuerzo de digitalizar y poner al acceso con una organización de la información que permita también llegar a ello, eso es importante. Y la otra cosa es que creo que, además de la visibilidad que se le da, es el que nos demos cuenta que hay unas zonas, para América Latina especialmente, muy oscuras, como son las ciencias sociales y las humanidades. Son oscuras en el sentido de que están muy rezagadas en la manufactura de las revistas con estos instrumentos tecnológicos. Entonces, claro, no puede tener la consulta que tienen otras revistas porque no se han incorporado a estos instrumentos tecnológicos que permiten. El acceso abierto no es una cuestión meramente de voluntad, de decir, levantarse el editor una mañana y decir, hoy, hoy vamos a tener acceso abierto. O sea, hay muchísimas, hay que decidir los formatos, hay que decidir los equipos, hay que decidir los marcadores, hay que decidir una cantidad de cosas que se tienen que tener en cuenta para poder producir un documento que sea bueno, que sea de calidad, pero que además sea compatible con otros esfuerzos, porque si no, cada quien empieza a hacer, cada quien abre su puerta que no lleva a ningún lado más que a su propio lugar, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja muy claro en qué áreas tenemos que abrirlo. Y es especialmente grave el rezago en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales porque son las que estudian nuestra realidad. Las otras estudian la física en general, la química en general, la matemática, la geología, pero, bueno, la geología no, se estudian en lugares específicos, pero la sociología, la historia, la literatura, pues están estudiándose en nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad, y no, ya que lo estudiamos, no lo podemos poner en acceso abierto, no lo ponemos en acceso abierto. Y esto disminuye la presencia que debía tener los estudios que realizamos en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Creo que en el área de las ciencias llamadas duras es mucho más aceptado este tipo de planteamientos y se han incorporado las revistas científicas con mayor facilidad a la corriente del acceso abierto. Claro. Ahora, justo acerca de esto que está hablando, quienes somos profesores y todavía venimos de una galaxia anterior, de la galaxia Gutenberg, los chicos son eminentemente digitales, pero nosotros estábamos acostumbrados como profesores cuando estudiamos a leer en papel y a escribir en papel, y todavía tenemos esta añoranza del papel. Para el editor ha sido más o menos un cambio drástico el tener que venir de hacer estos formatos en papel, de los libritos en papel y tal, y cambiar la mentalidad y cambiar la forma de pensar para empezar a publicar electrónicamente. Desde la perspectiva del bibliotecario, ¿cuál ha sido el cambio en estos formatos? Antes el bibliotecario era el que estaba a cargo de resguardar los, digamos, como estos objetos en papel, y el día de hoy se ha tenido que reinventar también el papel del bibliotecario y de la biblioteca en sí ante el desarrollo también de estos otros formatos digitales. Pero yo creo que no ha sucedido más que... Es un instrumento diferente, pero finalmente seguimos poniendo, antes lo poníamos en papel y ahora lo ponemos electrónicamente, en contacto un emisor, que es un autor, con un consumidor o con una persona que es receptor que recibe la información. Antes lo hacíamos en papel y ahora lo hacemos electrónicamente, antes lo hacíamos en una sala de lectura de la biblioteca y ahora abrimos la biblioteca, le quitamos los muros y lo hacemos desde cualquier otro lugar. Pero el sentido sigue siendo el mismo. O sea, yo creo que cometemos un error al pensar que la biblioteca... Mire, déjeme contarle, yo durante años iba con terror a las cenas porque me invitaban a una cena y me decían... Y yo preguntaba, ¿a quién va? Si había alguien que yo no conocía, me llevaba una grabadora para contestar, ¿es cierto que va a desaparecer el libro y las bibliotecas? Porque lo había dicho mil veces. Le voy a dar un dato del primero de agosto de este año. La Asociación de American Publishers publicó sus estadísticas y los resultados de la publicación de estadísticas es que los libros electrónicos ya se estabilizaron, ya no crecen y que los libros en papel siguen creciendo. Entonces, como diría Mark Twain, las noticias sobre mi muerte han sido un poco exageradas. Yo creo que el error está en pensar que son tecnologías sustitutivas, son tecnologías complementarias. No tenemos que hacer una causa casi de honor, es decir, yo uso el electrónico o yo uso el electrónico. Yo uso el que me da la gana en el momento en que lo puedo hacer. A veces me da la gana leer en papel y a veces leo en electrónico y creo que no se trata de eso. Ahora, mucha de la literatura, sobre todo revistas, pues está en electrónico. Claro. Ya las revistas científicas casi no se publican en papel, se publican muy pocas leyes. Sí, prácticamente ninguna. Pero no es lo mismo en los libros. Entonces, yo creo que la biblioteca lo único que hizo fue incorporarla y darle un nuevo sentido al servicio bibliotecario. A ampliar. Bueno, antes teníamos horarios de servicio, un lector que tenía que regresar a un libro, tenía que ir desde donde estaba de su casa a regresarlo. Era una monocerga. No, simplemente lo da de baja de lo que está leyendo. Si es que lo bajó a su computadora o en muchos casos ni siquiera tiene que bajarlo, lo lee y lo... Entonces, no veo que haya... Yo, como bibliotecario, yo siento que seguimos atendiendo a los usuarios en forma más eficiente que como los atendíamos antes. Eso es lo que tengo. Claro, el espíritu del, digamos, del servicio, que sería poner en contacto, en este caso como usted decía, al usuario con los textos o con la información, sigue estando, aunque ahora con quizá herramientas distintas. Mira, dentro de la comunicación, se le dice que para comunicar necesitamos un emisor, un receptor, un canal de comunicación y un mensaje que sea posible, sea descifrable, tanto porque el que lo emite como yo. Si tenemos esos elementos, úselo por cortinas de humo o por lo que sea, pero úselo. Bueno, y para las personas que nos están siguiendo ahora en este ciclo de conferencias que hemos organizado para hablar con expertos sobre estos temas, ¿usted cuáles destacaría como los principales logros o propuestas que está desarrollando en este momento en materia de acceso abierto? Mire, yo creo que hay algunos esfuerzos que están haciendo de forma muy desorganizada. Sí. Porque siempre hay gente que está trabajando y no. Y yo creo que el esfuerzo mayor que se está haciendo, no es porque se ha hecho donde yo trabajaba, es Cielo. Cielo. Cielo es un esfuerzo muy importante que a mí me da, no sé qué, que no estábamos en Cielo, cuando yo regresé a la universidad hace 10 años, inmediatamente tratamos de que pudiéramos ingresar. Y Cielo lo que nos ha permitido es dar a conocer la producción nacional, de las mejores revistas mexicanas están en Cielo. Y es muy sistemático que en la última reunión de Ciudad Juárez, el grupo de Simago mostraba dónde estaban las mayores fuentes de consulta. Y bueno, no podíamos competir con él, que tiene 2.000 revistas de altísima calidad, aunque sea siempre el villano de la película. Pero en segundo lugar estaba Cielo. O sea, Cielo no solamente es México, Cielo es toda América Latina. Pero quiere decir que nos estamos debiendo. Claro, empezamos a leerlo, es cosa que antes no hacíamos. O no sabíamos si lo hacíamos. No lo hacíamos. Bueno, no sabíamos si lo hacíamos. Pero estoy seguro que no lo hacíamos. O lo leíamos cuando llegaba en la revista en papel, y llegaba meses después. Y aquí tiene una serie de instrumentos además que se le han agregado, no solamente bibliométricos, sino de poder de recuperación, que permite que la consulta sea mucho más fácil, mucho más productiva. Entonces, siento que ese es un esfuerzo muy bien coordinado, de información, que pega no solamente al público, le da solamente información de la universidad, sino de todo el país. Claro. Entonces, yo creo que ese tipo de esfuerzos, la universidad está haciendo algunos otros como uno de digitalización, de elementos científicos como son rocas, plantas, animales, en fin. Eso creo que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Pero también tenemos algunos otros esfuerzos que habría que reunirlos y darles una forma organizada. Porque si no están organizados... A mí me decía mi director de tesis, me decía, mire Adolfo, en esto de la información y de las bibliotecas, uno puede meter la pata, pero siempre la tiene que meter igual. Claro. O sea, si usted quiere que le encuentre la información y se equivocó, bueno, siga equivocando o corrija el todo, pero no puede hacerlo de una forma o de otra porque terminan los usuarios por no entender nada. No saber dónde está el autor, no saber quién representa, no saber qué quiere decir tales abreviaturas. Tiene que tener un orden. Sí, el que sea. El que sea. Pactado por... Miren, eso es lo que es maravilloso, por ejemplo, del formato MARC. El formato MARC tiene nada más ni nada menos que, pues yo lo conocí en los años 60, cuando yo estaba estudiando bibliotecología, más de 50 años, y lo han ido modificando, lo han enriquecido, y ahora le llaman la red de A, etcétera, porque lo adaptaron para cuestiones digitales. Pero lo genial del sistema es que todo el mundo que usa el formato MARC captura la información y la mete y la recupera exactamente igual. Por eso se hizo un estándar internacional. Claro, que todos entienden y que... Y eso creo que el hecho de que estemos usando estas herramientas no nos dispensa de que tenemos la necesidad de usar un patrón, una tecnología determinada, unas normas de cómo almacenarlo y recuperarlo. Claro, y que no siempre quedaba claro, en este caso, para los editores. Los usuarios es distinto, porque los usuarios solamente tienen como el acceso a la información, llegan a ella y a veces no saben todas las que se tienen que ver atrás y todos los cables que se tienen que organizar para que ellos puedan tener la información a tiempo, específica, y esa es una labor. ¿Cuáles serían, en este contexto, conversábamos un poco antes de esta charla, usted decía acerca de todos los esfuerzos que se desarrollan en la UNAM en este caso, pero yo diría no solamente en la UNAM, sino en América Latina y en general, en la comunidad científica, ¿cuáles serían los retos que tenemos todavía? O sea, hemos avanzado, tenemos ya más o menos unos 10 años de camino en materia de, sobre todo, de poner en acceso abierto algunos elementos de la información científica, pero desde su experiencia, ¿qué nos podría decir que son, o cuáles podrían ser de su experiencia los, la agenda pendiente de trabajo que tenemos en materia de acceso a la información, de acceso abierto, de ciencia abierta? Yo creo que lo que, el gran reto es usar normas comunes, porque yo estoy viendo muchos repertorios que se hacen, pero no son compatibles uno con otro, y yo creo que las cosas, aunque sean muy sencillas, tienen que hacerse siempre igual. Mira, mire, yo siempre le digo a mis amigos de cómputo que tienen una gran fascinación por cambiar las páginas de web, entonces les digo, no las cambien, vean a Amazon, Amazon, yo le estoy comprando libros desde hace 25 años, y la página es idéntica, donde, yo sé dónde compré, dónde tengo que buscar el libro, si ya lo mandaron, ya tengo que ver cuándo me lo van a entregar, todo lo tengo en la página, la página sigue siendo exactamente la misma. Y durante 25 años, o 20 años, todos los que hemos usado esa página, la usamos igual. Google estableció, por quieras o no, un modelo que es la famosa cajita de búsqueda. Bueno, se hizo un estándar internacional, porque antes se hacían mil cortes. Entonces, lo que necesitamos es normas que sean aceptadas por todos. Ya sé que todos somos muy ingeniosos, y todos queremos inventar una nueva forma, pero lo que necesitamos es hacer una normalización de la información para poder tenerla. Miren, nosotros estuvimos haciendo un esfuerzo, teníamos muchos años de estar trabajando en libro, y estábamos muy orgullosos de nuestra base de datos, sin lugar a dudas la más grande del país. Y empezamos a trabajar en una cosa que teníamos, vivíamos trabajando desde hacía muchos años, pero lo recuperamos, que se llama autoridades. Bueno, entonces, esto de autoridades, lo que quiere decir es, busca una forma que sea la autorizada. Yo le voy a poner un ejemplo con mi nombre. Yo me llamo José Adolfo Rodríguez allá. Bueno, si ponen José Rodríguez, o José A. Rodríguez, o José Rodríguez, en fin, la información se pierde. Entonces, lo que hay que hacer es poner todas esas formas, apuntar con la computadora a una forma, que es la autoridad, y ahí se queda. Yo tengo el caso de un colega aquí, universitario, que se lo enseñamos, y cuando lo estaba viendo me dijo, a mí no me lo enseñan. Yo siempre mando mis trabajos iguales. Ajá. Para la publicación. Vamos a enseñártelo. Sí, nada más que cuando desplegamos, habíamos buscado en las diferentes fuentes, de Web of Science, había ocho formas diferentes. De su nombre. Porque el editor los había cambiado. Él los manda siempre igual, pero el editor lo cambia. Entonces, claro, el problema es que cuando alguien busca de una forma, como no está ligada, entonces resulta que es como una coladera, se pierde parte de la información. Entonces, ese esfuerzo de localización de información, lo hicimos con la coordinación de investigación científica. Ellos habían estado trabajando durante unos años, y tenían, eran en total como 1.600 investigadores. Ellos habían logrado recuperar 25.000 títulos. Entonces, organizamos las personas, hicimos las autoridades, y nos fuimos a cerca de 100.000 artículos. 100.000. O sea, que quiere decir que había, tres de cada cuatro artículos, se escabullan por esos agujeros de información. Eso es lo que tenemos que normalizar, para que no tengamos esas fugas de información. No es porque los bibliotecarios seamos necios, que sí lo somos. Sí, también. De que tenemos que, la organización, pero es que la organización es básica. Claro. Si no se nos fuga la información. Y más allá de eso, también la desambiguación de nombres. Ah, claro. Porque luego la otra, suponiendo que sí, que ya está perfectamente identificado, que el nombre es ese, luego toca diferenciarlo de otro, que eventualmente se llame igual, pero trabaja otros temas, o temas similares. pero ahí hay posibilidades, por ejemplo, por las fechas de edad, en fin, hay alguna forma de hacerlo. Pero sí, es un proceso que yo, por ejemplo, con el famoso Orchid, he estado diciendo, bueno, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hicimos una prueba y encontramos que había cinco Orchids para una sola persona. Entonces, estábamos repitiendo el error que teníamos del papel y del nombre en letras a cambiarlo a una obra. Entonces, resulta que si no amarramos esos cinco, se nos van a fugar la información. Por eso es tan importante la no-romantización. Claro. No es solamente una cuestión de necesidad técnica, sino si queremos que realmente podamos... Mire, déjenme ser muy franco. ve usted la página de la universidad, toda la universidad en línea y, bueno, es que no sabe usted cómo buscar. Cada base de datos o cada cosa se busca de una forma diferente. ¿Y cómo? ¿Quién enseñó al usuario a buscarlo? ¿Por qué? Es suponer que porque es un niño digital lo va a poder hacer. No es cierto. Porque no es lo mismo matar marcianos que andan buscando información. Sí. Muchos de los niños digitales lo que están haciendo es matar marcianos. Pero no están realmente buscando información. Claro. Sí, sí, sí. Y más en este caso información para investigación que uno ya está haciendo una búsqueda mucho más específica. pues la idea de estas charlas es que fuera una cuestión corta así que le agradecemos y solamente bueno, en principio agradecerle que haya aceptado la invitación a esta pequeña charla y por otro lado que haya aceptado que jugáramos con la idea de rock y entonces aprovechando con eso yo le quería decir cuáles son sus preguntas aprovechando que estamos aquí ¿cuáles son sus grupos de rock favoritos? Uy, los grupos de rock favoritos son de los primeros. Pues sí, pero ¿cuáles son? Sí, tenemos que... Sí. Billy Hall y sus cofretas. Ok. No, 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 eso es... Déjeme decirle uno de mis hijos dice papá pero tú tienes que aprender en la vida que no solamente hay Mozart. Sí. Claro, también. No, pero nosotros queríamos vincularlo con la idea de rock porque nos gustó la idea. Hay un grupo que se llama Simple Red y como íbamos a hablar de temas de red por eso nosotros pusimos en el promocional a Simple Red pero pensamos que a lo mejor como no habíamos hablado antes a lo mejor usted hubiera puesto una cortinilla distinta. No, 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 no. Todo esto no, no, no me preocupa. Sí. Pero este ¿cómo se llama? Sí, me voy más hacia la música clásica. Hacia la música clásica. Bueno, pues entonces ahora que hagamos otro ciclo tendremos que poner unas cortinillas de música clásica. Si vamos a llegar mejor así a los chavos pues lléguenle así. ¿Verdad? Pues le agradecemos mucho que nos haya recibido aquí en su cubículo en el IBICT en esta zona de la UNAM que es la parte que es patrimonio de la humanidad. Así que pues muchísimas gracias. Y donde se sienten horribles los temblores porque me puedo imaginar que se sintió. El piso 11 y aquí estaba yo. Piso 11, sí. Yo espero bajarme antes de cualquier cosa porque si no hay los terremotos. No, no, no. Faltan 32 años para que vuelva. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos y un abrazo.